El principal funcionario militar de Estados Unidos en Oriente Medio, el general del ejército Joseph Bottle, califica a Irán como una de las mayores amenazas para Estados Unidos, y pide una intervención militar. El general Bottle, declaró lo siguiente ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Necesitamos considerar oportunidades en las que podamos desestabilizar a Irán, a través de medios militares u otros medios. El alto funcionario, que reconoció que Irán juega un importante papel en la región, argumentó que Irán está operando en una zona gris, lo que él considera como un área entre la competencia normal con otros estados, en la que solo falta entrar en un conflicto abierto, por lo que intenta justificar su propuesta haciendo un llamado a exponer ciertas actividades del país. Que no figuran en el campo de intereses del país norteamericano. Bottle, siguiendo la misma línea de acusaciones que otros funcionarios estadounidenses, acusó al país persa de prestar ayuda a lo que llamó fuerzas subsidiarias en algunos países de la región. Por otra parte, aludió a ciertos incidentes marítimos entre los buques iraníes y estadounidenses, y aseguró que Estados Unidos presta una extraordinaria atención a este asunto.